Los San Fermines son una fiesta en honor a San Fermín que se celebra anualmente. El Festival de San Fermín está en la ciudad de Pembelona, en el norte de España. Se comienza con el lanzamiento de un cojete al mediodía del 6 de julio y continúa hasta el 14 de julio. Antes de la corrida de toros, la gente canta. A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guí en el encierro, dándonos su benedicción. Esta oración se dice por los participantes en tres ocasiones antes del encierro, pidiendo la protección de San Fermín. Hay reglas para participar en el encierro. Necesita tener al menos 18 años para participar. Se prohíbe correr si estás debajo de la influencia de alcohol. Se prohíbe correr si tienes una cámara o una mochila. Es necesario llevar zapatos deportivos y cómodos y la ropa apropiada. Si caes, es obligatorio no levantarse. Hay seis toros y ocho novillos, y los novillos se utilizan para mantener los toros en la luta porque son tranquilas. Las primeras personas que corrieron con los toros fueron los servientes. Ellos llevaron los pantalones y camisas blancas y pañuelos rojos. Hoy día, los participantes también llevan rojo y blanca para preservar la tradición. Después del encierro, los toros se montan, y hay fiestas con baile, un espectáculo de la ser, y comida. La canción pobre de mí significa el final de los San Firmines. La canción pobre de mí. La canción pobre de mí.